Hola a todos, hoy voy a hacer un vídeo distinto a lo habitual porque yo creo que esto merece una atención especial, un formato distinto y es el tema del Revenue Management. Comentaros que Golf Manager y Greenfield Revenue llevan tiempo trabajando en desarrollar la herramienta idónea para los campos de golf. Por suerte nosotros que hemos empezado a diseñar Golf Manager este año pues tuvimos la suerte de cruzarnos con Daniel Asís y pudimos implantar ciertas peticiones en el momento adecuado. Entonces por suerte Golf Manager vais a ver gestionado bastante bien el tema del Revenue. Bien, para aquellos que no sepan lo que es el Revenue Management consiste en desarrollar estrategias para vender el producto adecuado, al cliente adecuado, en el momento adecuado y en el precio adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Volcado en el tema del campo de golf. Pues que tengo que poder lanzar una oferta de un producto determinado a distintos colectivos o a todos en un periodo específico del año, pues imagínate el mes que viene o los fines de semana a un precio adecuado. ¿Vale? Vamos a ver que en el tema este de Revenue Management, Golf Manager lo gestiona bastante bien. Bien, yo he querido separar las fases del Revenue en una fase 1 que es el análisis de los datos, ver si vamos bien, vamos mal, si tenemos que subir o bajar precios. Y una fase 2 que es, vale, muy bien, ya tengo la conclusión, ahora necesito una herramienta que me haga que la creación de esta oferta se haga pues en menos de un minuto. ¿Vale? Entonces, en la fase número 1, la de conseguir datos para analizar, actualmente en Golf Manager te puedes exportar los datos de los listados que quieras, pero mejor aún está nuestra conexión automática con Google. Por lo tanto, esta fase de análisis ya no tienes que estar exportando Excel y mandándoselo a Greenfield Revenue, sino que ya ellos pueden tener tus datos a tiempo real y eso pues siempre es bueno, ¿no? En una fase 2 vamos a hacer que esos gráficos con la consultoría de Greenfield Revenue, pues que estén ya directamente en tu Golf Manager. Bien, y luego está en la fase 2. Ya hemos decidido que hay que subir o bajar precios en un momento determinado y ahora vamos a crear la oferta. Ahora mismo puedes hacer todo lo que necesitas de manera muy fácil e intuitiva, lo vamos a ver, pero en una fase 2 vamos a hacer un interface pues muy parecido a Booking en el que sea ya pues eso, para que un niño de 5 años pueda cambiar rápidamente en 4 clics una oferta determinada y que sea todo muy visual, ¿vale? Pues bien, al final, ¿qué se necesita tecnológicamente en el tema del Greenfield Revenue? Primero, que la exportación de nuestros datos futuros, ¿no? Porque esto es estimar la demanda que voy a tener y subir o bajar precios. Exportar estos datos y darse a la consultoría de manera automática, lo tenemos. Y luego en la fase 2 de crear una oferta, necesitamos que haya productos que dependan de otros. Es decir, que si yo voy a hacer una oferta para el mes que viene, que cambiando un solo producto, ¿vale? Se me cambien todos los que dependan de él. Por ejemplo, el Greenfield 18 suele ser el producto rack, ¿no? El oficial. Y podemos hacer que el Greenfield 9, en vez de tener su tarifa por ahí, sea siempre un 50% o lo que nosotros queramos de nuestro Greenfield 18. Por lo tanto, cambiando el Greenfield 18, automáticamente va a hacer lo mismo para el Greenfield 9 sin que tengamos que hacer absolutamente nada. Y lo mismo ocurre con, pues, el paquete de Greenfield con buggy, etcétera, etcétera. Todo automáticamente. Eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿vale? Luego, poder combinar, pues, variables, ¿no? Pues, por ejemplo, que el mes que viene, solamente los fines de semana, por la tarde, a ciertos colectivos en tal recorrido, voy a lanzar un 10% de descuento, ¿vale? Pues eso vais a ver que es muy fácil de hacer. Y luego que tú puedas elegir si quieres dejar un precio cerrado o un porcentaje, ¿vale? Para el tema del revenue, cada vez más, el tema de poder hacer una oferta de porcentaje es mejorado, vamos a ver, ¿vale? Bien. Por lo tanto, y una vez dicho eso, he creado aquí tres ejemplos más prácticos para que veáis qué fácil sería, ¿no? Bien. Pues vamos a la oferta número uno. Quiero lanzar a todos los públicos el fin de semana que viene, durante todo el día, un 10%. Veo que la oferta, veo que la demanda es baja para este fin de semana porque hace frío, porque llueve o por lo que sea. Y quiero lanzar a todo el mundo un 10%, solo este fin de semana, ¿vale? Pues ese es un ejemplo. Muy bien. Vamos a ello. Esta es la fase uno. Vamos a pasar ahora a la fase dos, donde vamos a explicar cómo gestiona Goldmanet el tema del revenue. Bien. Para ello, vamos a ir al Greenfield 18. ¿Vale? Y os explico un poco por encima, ¿vale? No quiero extender mucho este vídeo. Este vídeo, para aquellos que quieran más detalles, pues lo podemos ver personalmente, como siempre, ¿vale? A ver, en un principio, el Greenfield 18, que es lo que nosotros vamos a vender, tiene un precio de 100 euros, ¿vale? Y el sistema, cuando vaya a reservar algo con este producto asociado, que es un Greenfield 18, va a cobrar 100 euros. Pero antes va a decir, eh, espérate un momento, que hay precios personalizados, ¿vale? Pero nosotros podemos decirle al sistema que si una persona es abonada o es infantil o junior y tal, si es alguna de estas cuatro en este ejemplo, puedo hacer infinitos, pues que aplique, en este caso, si eres abonado, no son 100 euros, son 10 euros, ¿vale? Y si no es nada de esto, pasará a lo siguiente, dirá, espérate, ¿es niño? No, no es niño. Si lo fuese, pues aplique de 20 euros. Y si no es nada, pues, oye, 100 euros. Muy bien, pues voy a cobrar esto, no se cumple nada de esto, así que son 100 euros. Ah, pero espérate, que hay una serie de descuentos, ¿vale? Y si se cumple alguno de estos requisitos, ¿vale? Pues se va a aplicar un descuento o no, ¿vale? Entonces, el sistema va a ir, como siempre, en orden y si encuentra alguna coincidencia, la va a aplicar. Pues, por ejemplo, quiero hacer que todos los públicos, el fin de semana que viene, todo el día, tenga un 10% de descuento, ¿vale? Por lo tanto, va a venir por aquí, entonces yo esta oferta de aquí, ¿vale? La voy a poner como la prioridad más alta, la voy a subir de nivel, ¿vale? Esto es lo primero, a todos los públicos, por lo tanto, tanto si eres correspondencia a tu operador, lo que sea, como va a encontrar esta coincidencia, va a hacer un descuento solamente el fin de semana, esto lo podría quitar si yo quisiera hacer siempre, ¿vale? Del 20%, no sé qué había puesto aquí, había puesto el 10. Pues voy a cambiar aquí y voy a poner que el descuento es el 10. Bueno, pues ya lo he hecho. He tardado, pues eso, menos de un minuto en hacerlo, ¿vale? Y a ver, podríais decir, no, ya estaba aquí, no, es que si la hacemos de cero, es igual de fácil. Yo lo puedo mostrar cuando queráis. Bien, entonces, vamos a comprobar que esto está bien, que el fin de semana, ¿vale? Hay un 10% de descuento. Por lo tanto, yo voy a venir aquí, voy a hacer una reserva y a pagar, y son 100 euros. Y si me voy el fin de semana, ¿vale? Y me voy aquí a hacer una reserva, en vez de 100, tendría que ser 90 euros, como veis, ¿vale? Pero si me voy al fin de semana siguiente, que ya no he hecho la oferta para el fin de semana siguiente, volverá a costar 100 euros. Por lo tanto, veis que el sistema, sin hacer nada, ya lo aplica todo automáticamente. Es muy sencillo, luego, para recepción esto, aplicarlo. Bien, por lo tanto, esto también online está totalmente automatizado. No hay que subir nada online ni hacer nada raro. Está todo, ya te digo, en menos de un minuto hemos creado la oferta de un 10% a todo el mundo este fin de semana. ¿Vale? Bien, vamos a ir a la oferta número 2. Al cliente directo, el fin de semana que viene, de 12 a 20, también lo podemos limitar, ¿vale? Por la tarde, ¿vale? Un 20%. En este caso, imaginaos que vamos a hacer a las correspondencias. ¿Vale? El fin de semana que viene, solamente por la tarde, un 20%. Entonces, vamos a configurarlo, nos vamos a nuestro Green C18. ¿Vale? Me vendrían los descuentos, pues ya lo sé. No quiero que este sea el primer descuento, ¿vale? Esto quiero que vaya lo último. ¿Vale? Entonces, el sistema va a mirar qué es correspondencia, ¿vale? Y le voy a decir que solamente va a ser para el fin de semana que viene, del 3 al 4. Desde las 12, no sé a qué hora lo había puesto, pero bueno, es igual, ¿vale? Le voy a hacer un 20% de descuento, ¿vale? Por lo tanto, el sistema va a encontrar este descuento, ¿vale? Y le va a aplicar un 20% de descuento a estos jugadores, ¿vale? Entonces, así de sencillo es, ¿vale? Y funcionaría todo exactamente igual. Imaginaos, por ejemplo, que al tour operador, oye, vemos que el campo está lleno el fin de semana que viene. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera para que veáis que es un poco sencillo, ¿vale? En noviembre, fin de semana, solo fin de semana, solo por la mañana que está lleno, le vamos a subir el precio un 20% a los tour operadores. Más que hacerle un... Ahora os lo enseño aquí. El tour operador normalmente tiene un 20% de descuento, ¿vale? Yo aquí podría hacerlo, pues, que si es de tal fecha, tal fecha tiene un 20%, si es de tal fecha, tal fecha tiene un 30%, yo puedo crear aquí tantas franjas como yo quiera, ¿vale? Pero en este caso, voy a crear una oferta que está anterior a esta, a la general, que es en el mes de noviembre, solamente los fines de semana, solamente de 8 a 10, en vez de un 20% de descuento, tiene un 0, ¿vale? Por lo tanto, no va a tener descuento, ¿vale? Pues, por lo tanto, vamos a ir a un día normal, hoy, en el caso de aquí la procedencia, porque siempre que viene por un tour operador, tenemos que poner la procedencia que viene de Gold Break, pues, esto, como no es el fin de semana, ni de noviembre siquiera, pues le tiene que aplicar un 20%, que es el acuerdo que tenemos con Gold Break, ¿vale? En este caso, son 80 euros, ¿vale? Y ahora, si yo me voy al fin de semana de noviembre, de 8 a 10, ¿vale? Y aquí reservo a Gold Break, aquí ya no tendría que tener descuento, tendría que pagar 100 euros. Vamos a ver si el precio lo ha aplicado bien. Como veis, lo ha aplicado bien. Y por la tarde, este fin de semana, no me acuerdo de qué hora era, de 8 a 10, si hago esa misma reserva a partir de las 11, aquí ya sí que le va a hacer el descuento, ¿vale? Aquí ya sí que vuelve a pagar 80 euros. ¿Ves? Pues, como veis, configurarlo es muy sencillo, ¿vale? Ya te digo, aquí podemos meter distintos descuentos en distintas franjas del año, en distintas tal. Podemos tener la, pues eso, la creatividad que nosotros queramos en nuestros precios. Lo que os quería enseñar, ah, y por supuesto, en este caso del True Operator, ¿vale? Para que veáis un poco, en el caso de que son dos Greenfish, que vienen por True Operator, para que veáis que lo que acabamos de hacer en el Greenfish 18, el Greenfish 9 es un 50%, porque así lo he configurado, puedo hacer un 60, un 70. Va a aplicar el precio de 100 euros, ¿vale? Y el Greenfish 9, yo no he tocado nada, va a aplicar la tarifa, en este caso, de 50, ¿vale? Y sin embargo, por la tarde, sin yo haber cambiado nada del Greenfish 9, no me acuerdo a qué hora lo he hecho, de 8 a 10 creo que era, pero bueno, mi memoria es un poquito mala. Vale, en este caso, por la tarde volví a tener descuento del 20%, así que tendría que salir 80 y 40 el de 9 hoyos. Como veis, 80 el de 18, 40 el de 9 hoyos. Pues como veis, el sistema reconoce las franjas que hemos hecho de manera muy fácil, muy rápida, lo habéis podido comprobar, y no solamente ha afectado a una de las tarifas, sino a todas, en este caso a la de 9 de ellos, a todas las que están relacionadas con el Greenfish 18. Pues bueno, ya está. Sabemos que el Greenfish Revenue es una política muy novedosa. Seguramente ninguno de vosotros lo estéis usando actualmente, pero simplemente porque la tecnología no os lo permitía. Ahora la tecnología, como veis, es muy sencilla, os la puede permitir, y ahora sí os podéis plantear si queréis aplicar Greenfish Revenue en el año 2019. Así que, como siempre, cualquier duda me decís, espero os haya gustado, a mí me encanta. Estamos aquí, lo que necesitéis. Chao, chao.